Voy a revisar esta oficina Ok Acá puedo hacer algo, eh Ah, sentarme Chicos, alza la alarma, chicos No era un hackeo, solo era sentarme en la silla Escuchame, escuchame Wicked, wicked Salto la ruta, otra vez Uy, terrible, wicked, terrible, wicked Lo vi porque le ha patrocinado a Perchita Con esa de Perchita, es tu papá Uy, mierda ¡Qué va bien! Bati, bati uno Dos polis, dos polis, abatimos, eh, dos polis Baja, baja, baja ¡Otro, ativo otro! Oficial, podemos negociar esto, ok ¿Qué quiere negociar? ¿Qué quiere negociar? A ver, a ver, a ver Negociemos Descansemos, pausa, pausa Descansemos No, oficial Cabio Compañero, no Wicked Dale, dale, dale A cero, a cero, a cero Yo un rico quiero ser Yo un rico quiero ser Ya lo, lo voy a correr Ya lo, lo voy a correr Voy a regresar, gordito hijo de puta Es buena No Eh, el chino está haciendo cosas Vámonos ¿Quién agarra a qué? ¿Qué carajo es el chino? ¡Los, es el completo! Sí, ¿qué carajo? Está haciendo el completo Ah, no creo que Me robaron mi carro y anda por ahí Si lo localizan, ya te lo saben Ya lo entendimos Tranqui Chupa un huevo que te robó el auto Yo dijiste doscientos veces Sí Está bien Caballero ¿Motivo por el cual venía a exceso de velocidad? Soy un pedazo de Nachi Ah, go Vale Tengo que Ah, y lo dejo Le dicen Soy un pedazo de Nachi Y se va Y no le parece Motivo Óptimo ¿Quién sabe? Un poco más Un cop más ¿Te ha hecho? No, tío Bueno Ay, 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 no me corras, perdón Hola Pobre Pobre Sori Uso P*** de manzana La p*** que te parió ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabas? ¿Tú manejas a tu charla o no? Bueno No puedo manejar a Charla Ay, el diablo ¿Qué? Ah ¿Qué? Compañero, estamos un poco lejos de comisaría, compañero Eh, estamos un poquito lejos de Na huevo, na lo que corre el cojo, hermano Na huevo, la chaco ¿Y te cae este? Ay, y te cae todo ¿Qué pasó? No sé, what the fuck, man ¿Cómo es tu nombre? Yo, James Pearson ¿James? ¿De Archo? Sí Ok, mándame ya No, no pasa nada Ay, amigo Voy Son canabes No ¡Vienen! ¡Soy de lado! ¡Gordo! 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 ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Gordo! ¡Pasate de lado, Dios! ¡Gordo! ¡Arraga, perra! ¿Qué pasó? ¡No se cambian de auto! ¡No se cambian de auto! ¡No puedo decir todo el sol! ¿Tiene que robarle la llave? Sí Tiene que robarle la llave No te lo quería decir yo, mi amor ¡Uy! ¡Ay! ¡Hola! Y yo soy la mogólica acá ¡Uy, le doy un codazo a mi crófono! ¿Qué pasa con el geriátrico? Agarra un omega, dale Te ayuda al médico, de puta ¿Cómo se llamaba a este? Que estaba en España ¡No! 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 ¡Sube! 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 ¿Qué? ¿Y ese celo explotando? ¿Cuál? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿No me estáis escuchando? ¿Estoy estriando? Sí, te escucho Estoy al lado Pero no te veo ¿Estáis en drogas o qué pedo? ¡No mam! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Yo sí la veo! ¡Arranca a uno! ¿No? Y nosotros somos los que estamos logados Subiste Corre Lester Subiste Lester Dale Lester Dale Lester No le vamos a pegar a otro Subiste Dale Lester Subí dale amigo Oigan oigan les voy a decir un grito de ánimo Para que ganen su tiroteo A ver dinos Hijo de perra Cabrón Es pa ayudarte Es pa ayudarte Joder Te quiero ayudar No No Wicked No 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 I No No Gracias por ver el video.